Levántame, toma, quédate, sáltame A ti esperanza en mí, todo me deseo en mí Canta el calor de tu amor cuando me estés Sálcame, sálcame, levántame Toma, quédate, sálcame Malo, malo, malo sin ti Quédate junto a mí, con tus ojos a mí Sálcame, sálcame, levántame Toma, quédate, sálcame A ti esperanza en mí, todo me deseo en mí Sálcame, levántame Quédate junto a mí, todo me deseo en mí Quédate junto a mí, todo me deseo en mí Quédate junto a mí, quédate, quédate, quédate Veloz, 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 veloz ¡Gracias! ¡Gracias!